Sabes que anoche me desperté sudando toda Sabes que anoche me desperté con un mal sueño Estabas en brazos de otra, reías mordiendo su boca Decías cosas que no me dices, hacías cosas que no me haces Estabas en brazos de otra, verdad que los sueños son grandes De pronto me ves y me dices, vete y cierra la puerta Sabes que anoche me desperté con un mal sueño Sabes que anoche yo me enteré, no estabas conmigo Estabas en brazos de otra, reías mordiendo su boca Decías cosas que no me dices, hacías cosas que no me haces Estabas en brazos de otra, verdad que los sueños son grandes Y ahora que estoy bien despierta, le te cierro la puerta Y yo escapándome en la noche, buscándote sin encontrarte Con la vergüenza de tu engaño, sabiendo que no era un sueño Y yo escapándome en la noche, con estas ganas de morirte Mis manos y cara escondientes, por tanta pena en mí explotando Sabes que anoche me desperté con un mal sueño Sabes que anoche yo me enteré, no estabas conmigo Sabes que anoche me desperté con un mal sueño Anoche me desperté con un mal sueño Sabes que anoche me desperté con un mal sueño Estabas en brazos de otra, mordiendo su boca Sabes que anoche me desperté con un mal sueño Sabes que anoche me desperté con un mal sueño Sabes que anoche me desperté con un mal sueño ¿Sabes qué? No hubo un mal sueño ¿Sabes qué? No hubo un mal sueño Es pesadilla ¿Sabes qué? No hubo un mal sueño Nunca termina ¿Sabes qué? Me ir sufrimiendo Como el sueño Sueño, sueño, sueño Mira que algunos sueños Son raros Sueño, sueño, sueño A veces se convierte en realidad Sueño, sueño, sueño No es como lo se lo imagina Sueño, sueño, sueño Algunos son felices Y otros mal terminan No jures, no llores más Que ya no sirve Que ya no No perdón, no llores ya noff Que ya no hay